Que rayos me pasa a mi, que quiero llorar gritando Que rayos me pasa a mi, que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Que suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer, si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mi Y hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' que, si te maldigo que gano Mejor tu sigue feliz, y a mi que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mi Y hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' que, si te maldigo que gano Mejor tu sigue feliz, y a mi que me lleve el diablo